Televisa presenta Bienvenidos, tenemos información interesante Wow, 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 wow Tenemos información divertida No, a ver si Bueno, yo digo interesante Información interesante, información divertida Solo información que a ti te gusta Esto... Esto es... Un, dos, tres, click La luna cerca de ti Checa cómo creció y brilló apenas hace unos días Un tatuaje delicioso Solo pégatelo y pide tu pizza Muy fácil y donde quieras Charlin Corral Una futbolista mexicana que mete y mete goles en España Conócela Ositos cazahumanos Estos animales Tienen atrapados a cinco científicos en el polo norte ¿Qué pasará con ellos? Todo esto y más Solo en Un, dos, tres, click Tu mundo en minutos ¿Qué onda? Soy Nazla Y yo, Guatsopa Nos impresionamos con sus cráteres Y su tamaño Así se vio la luna más grande Como nunca la habías imaginado ¡En un click! Seguramente fuiste uno de los afortunados que el pasado 14 de noviembre descubrió las figuras en la superficie de la luna La silueta de un conejo Y los secretos que guarda este lugar espacial Ese día tuvimos una luna llena que se acercó más de lo común a la tierra Nunca, nunca la habías visto tan brillante y enorme Aunque se apreció desde cualquier punto del planeta Lo mejor era observarla en algún lugar alejado de las luces de la ciudad No se trataba del fin del mundo, no Tampoco te podías convertir en lobo Pero si no aprovechaste para verla Ahora tendrás que esperar hasta el año 2034 para disfrutar de nuevo una luna tan grande Ni modo ¡Aú! Ay, una pizza mexicana Ah, una pizza hawaiana Sí, un tatuaje que huele, que sabe... Ay, perdón, ya me emocioné Un tatuaje que te lleva una pizza a donde quieras ¡En un click! Hoy es pizza y ya quieres correr por una, ¿verdad? ¿Será la comida que más nos gusta sin importar la hora o el día? Para los inventores de este tatuaje, seguramente sí Por eso ellos inventaron este tipo de calcomanía Que te pegas en la piel, le acercas tu celular y de inmediato ordenas tu pizza Te la pueden llevar a casa o la recoges en la pizzería Digo, por si tienes mucha hambre y ya no aguantas Este invento funciona con un sistema llamado QR Que reconoce tus datos y ubica dónde te encuentras para que te llegue tu pizza calientita ¿Crees que pueda llegar a tiempo para el recreo? Juega en España y su nombre empieza con la C Cristiano Ronaldo de Real Madrid ¡Equilecado! Mueve habilidosamente el balón y anota goles en cada partido ¡Ah, y lo tengo! ¡Messi! ¿Cómo Messi? Se dijo que empezaba con C Ay, sí es cierto, ya estoy feliz Y como se ve que no sabe nada de buenas jugadoras de fútbol ¿Jugadoras de fútbol? Sí, vengan, conozcamos a Charlene Corral, la mejor jugadora mexicana en España ¡En Outlook! Es jugadora de la selección mexicana femenil de fútbol Juega en la Liga Española de Mujeres desde el año 2015 Y mete gol en casi todos los partidos, semana tras semana Ella es Charlene Corral, una mexicana que conquista las canchas Si hay futbolistas famosos con grandes jugadas Charlene no se queda atrás Pues gracias a su talento, su equipo elevante de España Ya está en el tercer lugar de la Liga Charlene es la jugadora más pequeña en anotar En una Copa Mundial de Fútbol para Mujeres Lo hizo cuando solo tenía 14 años Y empezó jugando en Ecatepec, en Estado de México Donde nació Y algún día regresará para enseñarle sus habilidades a más niñas ¡Vamos Charlene! Oye, mira lo que me encontré Un zoológico en donde los animales están en libertad Pero los humanos están en jaulas ¡Ay, no, no, no! ¿Te imaginas estar atrapados cerca de un animal que te pueda comer? Oye, pero tranquila, es un zoológico seguro ¡Ay, no! Me refiero a estos científicos Que si salen de su escondite Se los pueden comer los osos polares En un clic Siete osos tienen atrapados a cinco científicos Allá en el polo norte en Siberia Estas personas investigaban el cambio climático en ese lugar congelante Pero cuando ya querían regresar a sus casas Los osos polares se aparecieron para no dejarlos salir Los científicos están tranquilos Pero hasta ahora no se ha podido hacer mucho Ya que esos animales saben correr y moverse muy bien en la nieve Además están en peligro de extinción Y no se les puede hacer daño Seguramente la ayuda para estas personas ya va en camino Ni modo, solo les queda disfrutar de un paisaje lleno de nieve y también de osos ¿Por qué los osos no dejan salir a estos científicos? Tal vez los osos sienten que los humanos son intrusos Entonces quieren quitar de su hábitat ¿Te imaginas que quieren esos osos? ¿Quieren nuestro amor? ¿Qué idea le darías a los científicos para que puedan convivir con los osos? Que hicieran un invento para poder comunicarse entre ellos ¿Cómo te comunicarías con un oso? En su idioma ¿Y cómo dirías hola en idioma oso? Hola ¿Se podrá ser amigo de los osos? Yo creo que sí Obviamente con muchísima precaución porque es un animal salvaje ¿Creen que estos animales sean muy curiosos? Tal vez porque no tienen el mismo cerebro que nosotros y quieren saber más ¿Sabías que si un oso polar juega más, vive más tiempo? Sí, porque cuando la gente se divierte la vida es mejor Esto fue Tú que dices Lloró muy poco el programa, ¿no? Pues entra a 123click.tv y sigue con nosotros El mensaje de la información quedó instalado en tu memoria personal Esto fue ¡Un, dos, tres, click! ¡Un, dos, tres! ¡Va! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Gracias!